hola hola cómo están aquí les presento a mi hija que está y si me dice me cada rato que quiere compartir un vídeo con ustedes de cómo hacer es line pues le dije ok te voy a poner a que lo hagas tú solita porque la la otra vez que lo bueno la primera vez que hice vídeo con ella hicimos la casita de navidad y pues terminé haciéndola yo y no la dejé hacerlo a ella entonces le dije pues te voy a dejar a ti solita para que les compartas lo que quieres hacer también yo me llamo juliana navarro y vas a visitar esto no sé cómo decirlo en español pero lo voy a nos añadir glow in the darkos la altura y lo endulé si luna y quieren ver el médico que le explicará si quieres y podemos poner un color con colorido si quieres y lo voy a tomar la protez y no necesitar a una pequeña pequeña y no tengo tres 6 3 3 queas tu mire con y ahora comentamos clay so first we're going to start off with glue trato de hablarles un poquito español para que entiendan so vas a poner todo esto en la... esto en la bote si quieres usar otra... si quieres usar como este si puedes porque yo puedo usar este mira mira y tengo otra en la... mi mami ya estamos ya ya estamos pues yo tengo otra en mi closet tengo una chiquita de estos en la closet de mia porque navidad mi marina 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 porque me va a ayudar mi mamazo no puedes tienes que sacarlo todo que ya está ya échale otra cosa porque no quiere salir y ya colocadas esto vamos a poner cuatro puntos de esto no más cuenta por aquí aquí cuatro de estos te ayudo a ponerlo a ver si le pongo más pero lo llenaste son cuatro llenas ya dos tres cuatro no necesitas puedes usar borax si no tienen esto pueden usar el borax puedes sacarle esto a Walmart o otra pero si no tienen esto pueden usar el borax y con agua revuelto ¿verdad? y ya te das tu cosa si quieres usar otra si puedes y eso estaría bien ¿qué más te vas a poner ahí? le voy a poner esto esto pero no sé cuál y esto tú dime ¿este? ¿caredito? o este si quieres poner que te haga más fácil cuando vas a quedar a esterar cuando se gara y cuando se gara le vas a quedar a ponerlo las manos adentro y le vas a querer agarrarlo ¿se acuerda? ¿se acuerda? y vas a querer hacerlo con tus manos mami vas a ir haciendo más de eso ¿más qué? ¿de este? sí vas a ponerle primero este o este este le vamos a poner otra ¿por qué? cucharita más que le hizo falta ya se está este desformando ok pero vamos a hacer la alecle y no sabemos bueno yo la dejo que haga lo haga ya sola se está tomando su tiempo a ver si no se hace muy largo el video no quiero meter mis manos porque porque ya porque si no no voy a decir que no la dejo sola porque no no quieres amachar no se quiere amachar y sabes si cuando tienes juguito chiquito puedes y que es grande no hay como grande la puedes sacar a tu cosita y la tienes que poner como así ella tiene plática hasta por los codos yo no sé a quién salió porque yo siento siento que no ya la hice esto mi mamá nos ha servido a poner la cámara con un puño esto déjame ponerlo más lo pusimos de este mi mamá ya abrió los colores de clay ya están servidos para que se los ponga se abrió una ya están todos no una abajo tu mano fortuna como va quedando revolverlo bien y luego echarle los colores me dices cuando los quieras echar ok hazle así para que se bata bien porque le estás nomás metiendo los dedos querías hacer tu slime y ahora ya no lo quieres tocar porque ella le ponía un ya mira ahora ponle los colores el de este y ya para ponerle este mira si quieres que hagas muy grande tienes que hacer esto sabes como se desgana regalando grande y hace gana todo el siguiente paso diles ese es como se mira este es como se mira y si quieres hay poquito de los como dices como dices paco vives así y ustedes van a entender ¿cuál es el siguiente paso? particles un poquito si los miras ya se está haciendo y si le quieres y si le quieres que haga grande tienes que hacer esto y ya se ah se hizo ya se hizo ya se hizo mira ahora ¿cuál es el siguiente paso? le tienes que poner clay y si tienes poquito de estos tienes que ganar uy no aquí tienes que ganar esto y la tienes que poner como si si te ganar todo al lado míos este es cuando se apaga la luz esto se la edad te vamos a enseñar cuando te dicen ya 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 quedaron todo quieres vamos a apagar la luz para que mires como se hace yo la voy a apagar porque mi mami está grabando no sé no se paga mucho pero te vamos a enseñar tenemos que hacerlo como más dark hermano yo voy a hacer es que en lo oscuro se ve como si fuera una luz pero como todavía hay claridad aquí no se alcanza a distinguir y puedes hacer esto con tu slime y puedes haz como yo poné mucho de esto ya se mira como si está muy prende la luz para que vean bien lo que le estás diciendo es otra cosa que si puedes si quieres si no sabes como nomás tus niños le cargan todas las las pues tú si quieres si tus niños no más hacen esto y como no saben otra cosa que hacer y no si saben no otra como hacer y quiere como oye como si si puedes oye como si nomás la pones como si la dejas abajo y le le hagas como si y le haces como si y si la quieres hacer más grande grande nomás la dejas como así y la pones como así miras como si está quedando más la piel bueno para hacer ese slime que trae ya no se le pegan las manos uso este uso cuatro cinco cucharitas de este líquido y uso de este como cuatro esprayazos y ahora cuál va el siguiente paso mételo aquí para que se pegue con eso si así déjalo ahorita se va a se quedó un poquito si se va a revolver con todo revólvelo ya vas a dejar dentro ahora qué vas a usar los colores si no que son los colores ya yo voy poner estos colores siéntate para que te mires y que vean los colores tenemos muchos colores tenemos rojo naranja amarillo y uh verde verde green a darker green and a blue a purple a pink a white and we have like a other black we we're not going to use this one because they're way too dark we're just going to use this one so I'm get nomás voy a hacer este color ok bueno más voy a usar blue la uso poquito no sé lo que quieras poner ahí si no la quieres hacer mucho no tienes ya ya hice esto ya voy a hacer la otra voy a limpiarlo para que no se con ese mismo con ese mismo hazle así para que se safe mira así despegale hacia el bote y usas el mismo bote son no no más lo voy a poner como así para que no le tengo que ir pues ya ni ella sabe que batidero está haciendo para que ya quede contenta con su video ok enséñale el otro ponlo ahí por un lado ese y ahora enseñale lo que vas a poner primero esto no voy a poner color si voy a poner rosita y este color porque este se mira como bebé rosita lo primero voy a poner esto es como de esto pero más como no color no no qué tanto le estás poniendo ya así es esto y ahora qué le vas a poner haz la misma con esto bueno pues solo ella sabe lo que está haciendo ponlo acá para arriba porque ella nunca hizo dice que como yo nunca he hecho yo no sé que ella es experta pero mi otra man así sabe 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 cuántos le ponemos dos tres cuatro Ya ponemos cuatro de estos No se mira mucho Porque está aquí Se mira poquito Muy bien Vamos a matar Ya está poniendo los colores Es este como plastilina ¿Cómo se llama? En inglés Se llama clay Tenemos otra ahí Pero está como Este color ¿Tan duro? Deja No va a ser Me puse a ir a quitarlo ¿Puedes ayudar a...? ¿Tiene el plástico? Sí No, es que está duro Me puse a ir a... No, Yuli Es duro Bueno, está muy duro el pleiro Dice que no Es no pleiro No es pleiro No es pleiro, es qué? Es glue Es muy duro Es clay Es que tenían que hacer todo Este se está ganando mucho Bueno, yo creo que lo que le quedó fue el slime Porque ese con el segundo Fracasó Supuestamente esto lo íbamos a poner con esto Pero ahora resulta que no lo quiere con el... Este porque está bonito Con este que porque está bonito Y ella lo quiere conservar Y la voy a cuidar muy bien Entonces, pues, con este... Ya nos despedimos porque yo creo que no le va a funcionar Bueno, espero que les haya gustado este video de mi hija Y que no la salga aburrido porque Habla hasta por los codos y alargó mucho el video Bueno, ya despídete, mami Dile Bye Si quieres a mirar otra... Vente para atrás y... Sunday and Saturday Porque no tengo escuela ahí Pero... Si quieres a mirar otros videos Y suscriba a mi mamá's canal Y si quieres a mirar una conocida Conocí la... Cuando le hice la maquillaje a ella Y que... Ya me quiere maquillar Ya me quiere dejar como las chupitos ¡Ey! Este mire bonito So... Si quieres a mirarla más que a mí en sus videos Porque estáis muy bien Ves a mirarla una donde hicimos las casitas a Navidad Y donde le hice su maquillaje a ella ¡Bye! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!